Mira, a veces la gente que nos gusta no le gustamos Y duele, pero no hay nada que podamos hacer No lo entiendes Sí, sí te entiendo Sé que se siente cuando alguien no siente lo mismo Duele, pero no puedes obligarla a gustarle Dígale que yo estoy, estoy pensando en ella Dígale que no, no dejé de amarla Dígale que yo lo di todo por ella Y mi corazón aquí ya está llorando Dígale por qué se tuvo que apagar Esa estrella que nos hacía brillar Y dígale que yo estaré aquí Si quieres regresar me haría tan feliz